Mirad lo que pone en el diario de Cádiz, gran acierto de Onda Cádiz ha cambiado de presentadores, han quitado a Blair y a Paco Rosado porque tenía mucha malaje, han puesto al Cherry y a una chavalita que le hace falta un cañonazo de potaje. Menos mal que han quitado a Paco Rosado. Ya no estás Paco Rosado, pero a Germán le has dejado las chaquetas del año pasado. Yo creo que en vez de Onda Cádiz se debería de llamar Onda Ateo porque sale una chirigota y después sale un anuncio de la Ateo en Cananza animando a Cádiz a ir. Después sale un coro y aparece la Ateo quitando las basuritas en la calle Pasquín. Después de un cuarteto sale la cadeta diciendo, con el ayuntamiento de Cádiz y T.O. Sosete a progreso a la publicidad en que sale de postín y anuncia de camino el farmacín. Mirad, notiche del medio ambiente. El vertido. Oye, que no, a ver, no lo vemos bien. Eso es que te has desatornudado. No. No, es que estas gafas yo no me las he graduado. El vertido del Sierra Nava está manchando las playas gaditanas. Vergüenza de los políticos gaditanos que fueron a Galicia a limpiar la mierda del Preti. ¿Tú te ríes porque no fuiste, no, Flo? ¿Qué es lo que pasa? Que antes no han tenido cojones de limpiar las playas de aquí. ¡No! Mirad lo que dice la prensa de Skorazonovsky. Dice la duquesa de Alba. Mi hija gaditana limpia los platos cuando le da la gana. Y se va con su novia, lo broño, a partirse la cara por un trabao. Pues mirad lo que dice aquí, sabe espantoa. Yo no sé qué voy a hacer sin mi Julián, sin ese hombre tan guapo y fino. ¿Por qué va a ser? Será con María del Monte a la sombra de los finos. Noticia del carnaval. El cuarteto de los Eureka no tiene repertorio para la semifinal. Pues es verdad. Noticia del carnaval. Juan Carlos Aragón hace en los pasodobles más profundo. Yo para escucharlo me estoy preparando mi traje de buzo. Si no, se ve más viejo, más mayor. ¿Por qué? Aquí tiene una cara. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué tengo aquí? Tiene una cara. Alanca la cara. Alanca la cara. Alanca la cara. Ay. Gracias. Que seca estaba la tortilla, carajo. Debe un poco de eso, para que se vaya para abajo. No, chino, no. Calla boca, calla boca, que el chino te va a cagar por las patas, va. Si no, tú. ¡Uy, uy, 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 uy! Me está entrando una descomposición. Uy. Uy, que me cagó. ¡Que me cagó! ¡Que ni papel! Aquí tengo papel de fumar. No, papel de atrás. De atrás. Aquí tengo el diario de Cádiz. Y yo la voz. ¡Claro! Que voy a limpiar el culo con los dos. Ey, chicos, ¿había enterado que ha pasado a la semifinal un cuarteto femenino? Esto es bueno. ¿Pero por qué? Porque así los camerinos huelen a chuminos. Pero es que también pueden quedar por encima de nosotros. Que todo lo bueno es que estés encima, encima. ¿Y si quedan por abajo? Para que lo piense usted también no lo vamos a pasar del carajo. ¿Queréis un cigarrito? Vengamos a echarlo. Hay que ver lo que viene en los cartelitos estos. De los paquetes de tabaco. ¿Se creen que yo voy a dejar de fumar? La verdad es que los cartelitos estos deberían de poner en todas las cosas. Hasta las cosas de carnaval. Con por ejemplo, el compagín. El coro del lama y los pasodoblos de quiñones pueden provocar depresiones. ¡Portabelas! Si no. ¿Qué? Porque anda así. Parece que tiene puesta una compresa. No, espera. Se me ha quedado un trozo de diario. A ver. ¡Uy! ¿La cabeza? ¡Uy! Si no. ¿Qué? Tienes tú más asustado. ¿Qué te ha pasado? Claro. Me lleva un susto. ¡Oyatela! ¿Por qué? Porque he visto a Román vestido de blanco. Pense en a Román. Es el veraluque que va disfrazado de Franco. Pues es igualito, igualito de chiquitito. Y de carrito, igualito, igualito. ¿Queréis algo, amigo? Barato, barato. Que hoy vendo sin IVA. Pero tú, ¿qué haces con tantos tiechos? ¿Te ha vuelto más areta? No, que se lo he mandado a los calados de la caleta. ¡Molo! ¡Molo! ¡Te cambio! ¡La mesita por una rápida! Déjate, yo no quiero estar bien a de muerto. ¿Tú sabes lo que es una rápida? No, ni quiero. ¡La rápida sal! ¿Lo ve? ¡Una sin el otro! ¡La rápida sal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La rápida sal! ¡Vamos! ¡La rápida sal! Antes de terminar la parodia, quiero mandarle un saludito a nuestros amigos de la prensa. Que sus comentarios que nos pusieron de por desordinario, pues nos los pasamos por ahí abajo. Sin embargo, vosotros, si os ha gustado, ya podéis abrir un poquito que hemos terminado. Muy bien, pues ahora sí han terminado la parodia estos científicos de distintas nacionalidades. Es americano, chino, árabe, ruso. Y el Libi, Pablo de Cuarteto, Pablo de Cuarteto es el número uno. No, hombre, tiene un tabla, porque tiene muy poca vergüenza. El peso del Cuarteto creo que va a llevar Chabal Rubio, que va a ser de Guiri. Y lo que pasa es que esta gente, para mí, quiero que me venía sin finales. Algo de eso habías oído tú, ¿no? Sí, y me enteré atrás. Y además tienen una manera muy grata de hacer Cuarteto, ¿no? Que es respetable. Lo que pasa es que no están ni ensayados ni nada, ¿no? Pero yo creo que ellos, con llegar aquí al semifinal, y además, yo le pregunto al segundo día si quieren venir, le da igual. Para, 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 Hill.